¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, la verdad que fue una novedad, diría, impactante, ¿no? La Policía Vaticana confiscó documentos, aparatos electrónicos, supongo yo, que serán tablets, computadoras, celulares, en allanamientos que se hicieron en la Secretaría de Estado Vaticana, en la Agencia de Control Financiero de la Santa Sede. Cuéntenos un poquito qué más hay detrás de este título. Sí, en el día de ayer de la mañana, con la Fiscalía y la Policía Vaticana confiscaron documentación y ordenadores por un tema de lavado de dinero de los principios del año, que no dijeron por qué era, pero el tema fue directamente por las denuncias que hubo contra el presidente Santos, Cristina Fernández de Kirchner y demás presidentes, que yo en enero, junto con un periodista de Colombia, ya hemos hecho las declaraciones. Y parece ser que, bueno, el fiscal del Vaticano comenzó las requisas en la Secretaría de Estado Vaticana, que está encargada del Secretario de Estado Despierto, Parolín, y otro lo mismo más, que son dos corruptos, uno es pedófilo y el otro es mano derecha de Francisco. Y bueno, ojalá que esto empiece a funcionar para saber la verdad del lavado de dinero que salvió del Banco Vaticano con la conflictividad de Francisco. Bueno, hace unos días se venían publicando informaciones que, bueno, hablaban o decían que había un redoblar de los enemigos de Bergoglio, el propio Bergoglio en la inauguración y o presentación de este monumento a los inmigrantes, ¿no? Dijo, bueno, recen por mí, qué sé yo, digamos, esta cosa de él, de colocarse en el lugar del que lleva sobre sus hombros la cruz y pide a los otros que recen por él y su suerte. Ahora, ¿cómo juega esto dentro del poder de la estructura Vaticana? Bueno, porque evidentemente hasta cuestaría pensar, viéndolo desde aquí, que pudiera haber una acción de estas características si no cuenta con la anuencia del propio Papa. Sí, en realidad él se refiere a enemigos de él, de los cuales no hay enemigos, sino hay defensores de la doctrina de la Iglesia, que le están marcando la pauta de lo que un Papa no puede hacer según la doctrina de la Iglesia. O sea, esos para él son enemigos, los enemigos son los que descubren las verdades, que descubren la corrupción. Entonces, se lo están diciendo. Es una advertencia de carmenales y de obispos de diferentes partes del mundo, y en este sentido también de diáconos, que le estamos diciendo, Francisco, estás cometiendo errores, hay una corrupción interna, no la estás sacando a la luz, estás protegiendo pedrófilos, estás agudizando el obisposito dentro de la Iglesia, protegiéndolo en una palabra, y a su vez, no metiéndose en problemas que hay políticos externos, como pasa en Venezuela, ¿no? Porque hasta ahora no han dicho nada todavía. Y bueno, muchos capitales pesados dentro del Vaticano están haciendo esto. ¿Qué pasa? El fiscal del Vaticano recibió documentación a principios de año, en enero, de este diácono sobre la asociación doble de esta vía en el sector del IOR, en el Banco del Vaticano, sobre el problema del lavado de dinero. La justicia tarda tanto como acá en Argentina y como en Italia. Decía en ayer, pasó esto, que hubo dentro de la Secretaría de Estado, una velada para sacar lo que era documentación y ordenadores para poder investigar. Lo que pasa es que podemos hacer dos puntos de esto. Porque todo se maneja dentro del entorno del Vaticano. Uno conociendo el entorno del Vaticano sabe cómo puede manejarse. Puede ser una movida de humo, de francisco, para eliminar documentación y eliminar ordenadores, información de ordenadores para que no se sepa la verdad, porque supuestamente él está en la mira de retirarse, de irse o de renunciar. Entonces, para que no ocurra esto, arman esto de humo. Y otra, que es la que yo pienso que es la verdadera, es que el FICTAL tomó conocimiento real de los datos, de la documentación, de la información que vengo denunciando desde el año pasado, y tomó medidas. Sin importar, porque la auditoría del Vaticano no está manejada por francisco, en una palabra. Es independiente. Entonces, pero todo el Estado Vaticano puede pasar. Pero bueno, yo pienso que la realidad es esa. Que se están abriendo las puertas, se están viendo las cosas que están pasando desde el 2013 hasta ahora, y bueno, y a razón de todo lo que viene pasando con, por ejemplo, que Renan Pels en Australia, que era el tercer Vaticano, el número 3 de los Vaticanos, preso en Australia, por pedofilia, y a su vez era el director de la Secretaría Económica de los Vaticanos. Hay muchas personas que están empezando a hablar, y eso es bueno. Sí, sí, por supuesto. Claro que es bueno que esto ocurra, porque sinceramente, cada vez que uno ve su trabajo, sus revelaciones, inclusive el colega colombiano Rugeles, la verdad que la pasó complicada en Colombia después de la publicación de esa información. La pasó muy mal. Imagínate que cuando esto, en enero, se dio a conocer, que estaban implicados santos, y después le tocó también a todos los demás excompañeros, como digo yo, presidenciales, populistas de él, fue el único comunicado que la santa sede dijo que no había ningún presidente que no tenía puertas en el Vaticano. Fue el único comunicado corto, conciso, diciendo eso. Yo no nombró a nadie, no nombró solamente a Rugeles, yo no me nombró a mí y demás, y sabían que la base, la fuente de lo que publicó el periodista Rugeles, era la denuncia que yo venía haciendo, la documentación presentada, a mí no me nombró porque no le conviene nombrar a mí, porque es como decir, sí, tiene razón, solamente, el diálogo no se tiene toda la razón del mundo. Entonces fue el único comunicado de la santa sede oficial, cortito, cuatro renglones, diciendo que, no, decíate, ¿qué pasó? Eso cayó después en la Fiscalía Romana y a suerte en la Fiscalía Vaticana porque yo había enviado la documentación, que habrá investigado, y como pasó acá con el fiscal de Tom Meri, lo elevó a Comerario, bueno, allá el fiscal general del Vaticano hizo, hoy, en el día de allá, perdón, hizo la ordenada para tomar documentación y para tomar todo lo que es ordenadores con información por la unidad fiscalizadora del Vaticano, de la parte financiera, que había algunos antecedentes del lavado de dinero, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Entonces era toda la razón, pueden llegar a ser humo o no pueden ser humo, como digo yo, pero dejaron ya la puerta abierta para decir, sí, hay lavado de dinero acá. Bueno, y de estas personas. Sí, 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 bueno, habrá que seguirlo, en verdad, creo que es difícil de digerir para cualquiera, ¿no? Sinceramente es muy difícil. No, sí, seguro. Como siempre, Jorge... Lo importante es lo que uno viene diciendo de hace un año y medio atrás, lo que viene diciendo de verdad. A mí también yo he sufrido un montón de ataques por un montón de sectores y a su vez en mi formación, han querido ensuciarme y demás, pero yo con la tranquilidad y con Dios que está sobre mí y la paciencia, bueno, logramos esto, logramos que se comience a investigar, llevar a lo más sutil y más, y yo seguiré denunciando la corrupción, tanto en el área financiera del Vaticano como en la pedofilia, y bueno, en algún momento se llegará a hacer algo. Pero lo importante es que es un comienzo. Y eso es para que todos aquellos que hablaban con papás o que me difamaban a mí o a los periodistas y demás, como que han llamado vos también para que no salga el aire, bueno, acá muchachos tienen la verdad. Esto es así y el Vaticano se está ocupando, la fiscalía del Vaticano se está ocupando. Entonces, es decirle a esta gente, basta. Nosotros, como el, qué sé yo, los cardenales, como Burkert, como Saja, el obispo Vígano, este diálogo y tantos otros, vamos a seguir denunciando la corrupción dentro de la Iglesia. Y los pasos mal que hace San Cico para destruir la Iglesia Católica. Bueno, como siempre, gracias, buena jornada. Hasta luego. Gracias a vos, a vos. Bueno, Jorge Sonante, estamos con esto. Ya ahora el tema va tomando, digamos, como otro volumen, va tomando otra carnadura, claramente, ¿no? Ahora ya hay un allanamiento de la Fiscalía Vaticana, secuestro de documentación, secuestro de celulares, secuestro de computadoras.